En esta presentación vamos a ver cómo se estudia la madera que podemos observar en varios cortes de una madera de carcus, que es un roble. Típica madera no utilizada por su belleza, su resistencia, su calidad. Acá pueden escribir un link donde pueden llevar a la página un apunte de la Universidad de Santiago del Estero sobre la tonelada de madera. Ella tiene una carrera de forestal muy importante, una de las más importantes de nuestro país. Y el apunte de la anatomía de madera es bastante claro y práctico para poder profundizar sobre este tema. Recordemos, la madera se estudia a través de tres cortes. El corte transversal y el corte de la objetión tangencial y la objetión radial. Cada corte nos va a brindar información particular. El corte transversal nos va a permitir ver los radios desde la médula hasta lo largo, toda la circunferencia del tallo. Nos va a permitir definir el retidoma, si es posible ver la algura y el duramen. Y también si hay o no presencia de anillos de crecimiento. El corte longitudinal radial nos permite ver los radios parenquimáticos de perfil. Y el corte longitudinal tangencial, que es paralelo a la superficie del órgano, nos permite ver los radios parenquimáticos de frente. En el caso del carcus, que es el género donde tenemos los robles, las encinas, los pantanos, alcornoques, de muchas especies, principalmente del hemisferio norte, son árboles. Podemos distinguir el duramen y la algura y se nota claramente los anillos de crecimiento. En la imagen de izquierda arriba podemos ver los tres cortes a través de los cuales se estudian. Si se observan los cortes longitudinales, permiten ver los elementos de vaso a lo largo, a lo alto de toda su longitud. También se nota el diámetro de los elementos de vaso. Ocupan una proporción bastante importante. En un corte transversal distinguimos el leño, que es la madera, que es la gran proporción de lo que observamos. Tenemos la parte más externa, que es lo que se llama corteza secundaria, constituido por el floema secundario activo y el riquidoma. Y entre la corteza secundaria y el leño está el cambio. También podemos distinguir el duramen y la algura. El duramen es la zona más oscura ubicada en el centro y la algura es la zona más externa, más clara en este caso. Recordemos, el duramen es el sistema secundario, que no está activo, y la algura todavía transporta agua y sustancias de siotas en ella. Aquí podemos observar también los anillos de crecimiento que vamos a ver en detalle más adelante. Repasando las partes de un tronco y un tallo de crecimiento secundario, podemos tener desde el centro hacia afuera el leño madera, constituido por el duramen, que es la parte más interna y la algura. Aquí también se observa la diferencia de color. Luego tenemos el camion, que es el sistema lateral secundario. Por fuera del camion, el floema secundario activo. Luego nos vamos a encontrar con el floema inactivo, que ya es la parte más interna de lo que se considera el ritidoma. El ritidoma está constituido por la peridermis, que a su vez, recordemos, es la parte más externa, que posee el felodermis, felógeno, que es el sistema lateral, y felema. El ritidoma, junto con el floema activo, es lo que se denomina corteza secundaria. Cuando anillamos un árbol, estamos quitando la corteza secundaria, junto con el floema activo, llegando hasta el camion y también retirándolo. Vamos a analizar lo que nos podemos encontrar cuando observamos, microscópicamente, en detalle, el tronco de un roble en un corte transversal. Esta es una porción de una parte de la madera del leño del roble. Hacia la izquierda, tendríamos la médula, y hacia la derecha se encuentra la corteza. Es un corte transversal. Primero tenemos que distinguir los crecimientos anuales, los anillos de crecimiento anual. Eso lo podemos ver en la parte superior, indicado con flechas celestes, delimitando el crecimiento anual. Acá podemos distinguir dos tipos de leño. El llamado leño de primavera, que es el que primero se forma cuando la planta retoma el crecimiento, luego la estación de reposo en el invierno, que es el que posee los elementos de vaso de mayor diámetro. La planta necesita conducir gran cantidad de agua y sales disueltas, y tiene un crecimiento exponencial. Por eso los elementos de vaso son de mayor diámetro, se distingue el leño de primavera, comparado con los que vamos a encontrar en el leño de verano. Cusos elementos de vaso son mucho más pequeños. Esto se observa en el diámetro, en un corte transversal, en esta imagen. Observen que el leño de verano está acompañado a mucha mayor cantidad de fibras, y vamos a ver en detalle cómo está constituido. Entonces, leño de primavera, leño de verano. Elementos de vaso de mayor diámetro, elementos de vaso de menor diámetro. Esto hace a la porosidad también de la madera. Todos estos aspectos, cada especie vegetal lo plantea de forma diferente, algunos que son muy parecidos, y es objeto de estudio para poder identificar madera. Y también reconocer, ver qué problemas pueden haber surgido, estudiar la historia de los árboles. Visto en mayor detalle, podemos ver, en el leño de primavera, el gran diámetro de los elementos de vaso, y en el leño de verano, mucho menor diámetro de los elementos de vaso. La actividad de la planta es menor. Inminuyo muchísimo. También recordemos que está acompañado de fibras y muchas células parenquimáticas. En una vista de 400 aumentos, observamos en el leño de primavera, el vaso, con su gran diámetro, es decir, un cuarto del diámetro del vaso, y en el leño de verano, los elementos de vaso mucho menores. Acompañando los elementos de vaso está el parenquima axial, que rodean al elemento de vaso, y también los radios parenquimáticos, que observemos, que atraviesan tanto el leño de primavera como el de verano. Y las fibras, en gran cantidad, en el leño de primavera. Esta es una madera hermosa de roble. Podemos observar en esta diapositiva, las células parenquimáticas del chilema, poseen reservas. En este caso, el bidón, las células tanto del parenquima radial como del parenquima axial, tienen reservas. En este caso, más en cantidad, se observa en la imagen del corte transversal, en el parenquima radial. La imagen de la izquierda es de un corte, de un microscopio electrónico. Miren las fibras también. Esto es el leño de verano. Nuevamente, el elemento vaso, el parenquima axial, que rodea, acompaña los elementos de vaso, y el parenquima radial, que tiene el sentido del radio del órgano en un corte transversal. El cambio vascular genera todo esto, incluidas las fibras que constituyen el leño. El parenquima axial tiene las principales funciones de acumular, guardar y liberar materiales de reserva, como veíamos anteriormente del bidón, y también reservar agua y prevenir los embolismos, que haya, se forme alguna burbuja de aire, por ejemplo, en el chilema. Hay dos tipos de parenquima axial, en función de si rodean o no a los haces vasculares, el paratraqueal, que está alrededor, en contacto con los elementos de vaso, perdón, los elementos de vaso sí, y el apotraqueal, que es el que no siempre está en contacto con los elementos de vaso. Acá vemos que el paratraqueal, una de las actividades es favorecer la formación de las tilosis, de las tílides. Eso lo vimos cuando vimos silema. En este corte transversal de una rama de un tilo, podemos observar los anillos de crecimiento donde se pueden contar los años. En este caso es un ejemplar que poseía 24 años de crecimiento. Vean el diámetro que ocupa el silema, el leño, y el diámetro ocupado, el volumen que ocupa apenas la corteza externa. En un corte longitudinal radial, vamos a poder ver los radios parenquimáticos de perfil, el sistema radial de perfil. Acá observamos una vista de microscopio, se ven los elementos de vaso, tanto del leño de primavera a la derecha, como el leño de verano a la izquierda, y el sistema axial de células parenquimáticas y el sistema radial de células parenquimáticas, en un sentido y en otro sentido. El sistema axial no tiene solamente las células parenquimáticas, sino también las fibras y los elementos de vaso. Esto permite identificar al tipo de madera, entre otros aspectos. En esta vista, el corte longitudinal radial, podemos observar los elementos de vaso, las fibras, el parenquima del sistema axial y el parenquima del sistema radial, son los radios de parenquima. Los campos de cruzamiento son las zonas donde se ponen en contacto las células del parenquima radial con los elementos conductores, en este caso, los elementos de vaso. Acá se puede ver un elemento de vaso, el sistema de parenquima radial, el sistema axial, y fíjense la cantidad de fibra que tiene. La cantidad de fibra tiene que ver con la dureza de la madera. Cuanto mayor cantidad de fibra, más dura la madera. En el otro corte longitudinal, el que es tangencial, que es paralelo a la tangente del tallo, vamos a ver los radios del sistema radial de frente. En el corte longitudinal tangencial podemos ver los radios de frente. ¿Qué distinguimos? Un elemento de vaso y radios. Acá tenemos dos tipos de radios. El radio uniseriado, cuando se ve de frente una única columna de células, y el radio multiseriado, donde tiene una cantidad mayor de columnas de células, en muchas series de células parenquimáticas con forma de radio. Este tipo de radio multiseriado es típico de las angiospermas, de las dicotiledones. En cambio, en las gimnospermas, solamente vamos a encontrar radios uniseriados en los cortes longitudinales tangenciales. Acá tienen un link de una página de internet, donde hay un video de un aserradero, aserrando, tableando, un tronco de roble. Como se hace el aserrado, y como se pone a secar, para el secado de las tablas. Precioso el roble. También lo tienen en sitios, en la parte de archivos, en sitios, el tal link para ver el video de YouTube. Finalmente, una diapositiva con una vista de microscopio óptico de 400 aumentos, con el corte longitudinal tangencial, donde vemos los radios uniseriados, y un radio multiseriado muy numeroso, acompañado por parenquimaxial. Así damos por terminado el tema de crecimiento secundario, con el análisis de una madera de una dicotiledonia, una ancioferma dicotiledonia. El tema de maderas es un universo vinculado a madera, se puede estudiar en la página de la Universidad del Nordeste, hay unas lindas descripciones y links de referencia. Pero bueno, hasta acá llegamos. Ustedes lo van a ver en producción forestal del último año de la carrera de agronomía. A no aflojarle con esta cuarentena.